Música Tristeza porque yo soy sola. ¿Quién lo para? Pues, nadie. Gracias que quedé con mi novia. Si no, no tuviera yo tristeza. Uy, más que estamos solos, no está, pero él ya tiene cuatro años que murió. ¿Son solas aquí con sus sueños? Sí, solo vivimos aquí. ¿Tiene fe, señora? Sí. ¿La esperanza de que salgan adelante? Sí, primero Dios le digo yo, pues mi suena, primero Dios le dice, pues a ver cómo nos van a hacer las casitas, como sea la cosa que nos cubra algo, le digo yo. Pero todo lo que llegue bastante o poquito es bueno. Es bueno para nosotros porque un kilo de arroz, un kilo de frijol, pues para nosotros es bastante. En estos momentos, pues que, de lo que estamos pasando, pues. Susana Solís. Informa. Informa.